Estamos celebrando la 39ª Olimpiada Iberoamericana de Matemática. Es una competencia internacional de matemática que viene desde Portugal, España y todos los países que han conquistado ellos. Por eso es la Iberoamericana, viene Centroamérica y todo lo que es Sudamérica. Son dos días de prueba, el sábado y el domingo, que los chicos van a estar rindiendo exámenes de matemática en la Universidad Misael Saracho. Entonces, de ahí vamos a sacar un medallero y, bueno, esperemos que sea un éxito total. ¿Cuántos jóvenes? A ver, tenemos cuatro representantes por cada país. Estamos hablando entre participantes y organizadores y líderes de más o menos unas 150 personas. Elegimos a Tarija porque, de verdad, primero, ha sido una acertada idea, de verdad, porque es un lugar muy bonito. Los hospitalarios nos han hecho sentir muy bien por donde hemos ido, nos han tratado así como ustedes ahora. Y, de verdad, que no nos hemos equivocado a haber elegido a Tarija como la sede de este evento. ¿El objetivo del evento cuál es? Bueno, la Olimpiada se celebra principalmente para unir a los países que son de esta parte del mundo, que es desde Iberoamérica, como les dije, Centroamérica, Sudamérica, justamente para que se entrenen para competencias mundiales, porque ahí ya son más o menos 106 países. Entonces, aquí tenemos 21 países compitiendo. Eso, confraternizar, conocernos, hablamos todos el mismo idioma. Entonces, básicamente es eso, unir lazos entre los países de habla hispana, y, bueno, aunque también están Portugal y Brasil, obviamente. Claro que sí, después de los dos días de prueba, que son sábado y domingo, se eligen los mejores exámenes y se les entrega medalla de oro, plata, bronce y menciones de honor. ¿Cuál es la Olimpiada?